Buenas tardes. ¿Y tú? Estoy bien, tranquilo. Recuperado. Muy contento de lo bien que la pasé, de todas las muestras de cariño, de los buenos deseos. Pero que la verdad es que te confieso que algunas veces como que no es que no siento que me lo merezco, pero me da como vergüenza. Sí, te puedo entender perfectamente bien. Me da como vergüenza, pero lo voy asimilando y todo ese tipo de cosas. ¿Pero lo gozaste? Sí, la pasé, supuestamente. Tú sabes que el viernes primero me hicieron un cumpleaños como en casa, luego de estar en el teatro me sorprendieron con una sorpresa que al final yo llegué antes de ir. Y entonces yo fui que la sorprendí a ellas, pero después lo devolvimos para atrás. Yo dije, déjeme, déjeme para allá y hacerme de cuenta que entré. Como que nada ha pasado. Sí, entonces, pero muy bien, todo me esplendió. ¿Qué no del teatro? Bueno, quiero agradecer a la directora Chiquiteco, a Sandra, a Ana, a Wilma, a Karen, a Alice, y a Decide Dumy, que me mandó una picadera deliciosa también. Y luego de eso me fui a mi casa, me hice el programa, me recogí y me fui a mi casa, a la iglesia, me puse una mascarilla, porque iba a cenar con mi amigo Rafael Rivero, que me había invitado a cenar, aunque yo me sospechaba que algo podía pasar. Estuve como de una celebración, pero, nada, llego ahí a esperar a Sabrás, en la plaza de Lebar Galería, él estaba fuera, como en una mesa, como en una mesa que estaba preparada en la terraza de Sabrás para un cumpleaños. Entonces, no, estoy esperando que supuestamente faciliten las mesas, que aquí me estoy bebiendo una copita con un coche y me volteaste y le dije, óyeme, o tú estás, o eres muy mal actor porque estás fingiendo, porque no puede ser posible que me hayan citado para acá y tú no tengas una reservación. O es que tú me estás haciendo un muto esperando algo. ¡Ay, Dios, Francisco! Yo estoy bien agrio. ¡Ay, Dios! Pido una copa y estamos ahí bebiendo y me dice, bueno, vamos a pasar, entonces entramos como al... Cuando él me dijo que íbamos a pasar, que era el área donde está el aire acondicionado, el área cerrada, yo le dije, bueno, aquí va a ser a sorpresa, pero la verdad es que también me sorprendí porque yo no pensé que iba a ir. Ay, honestamente, yo te hubiera dicho, te tengo una sorpresa, fíjese, ¿te tenemos algo? Fíjese sorprenderte, ¿ya? No, 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 no. Pero es que quien conoce a Francisco sabe que a él no le gusta la sorpresa. Por eso mismo. Y lo ha dicho siempre. Por eso lo hubiera dicho. Pero nada, ahí la verdad es que me sorprendí. Bueno, de la cantidad de gente, la pasamos súper bien, la comida, la bebida, todo estaba muy bonito. Había un saxofonista, un, perdón, un violinista, que se va a unir cantana, buenísimo, que tiene una selección. Muy buena de música, con música que él interpreta, pero también con un pinta de música. Bueno, que anda de Shakira, imagínate. Ay, mi amor, ¿bailaste ojos así? No, 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 mi amor, ahí cantábamos y todo, la bikina, todo. ¿Te va a ti? Después de eso, él se tranquilizó un momento, mi amor, y el DJ, que él andaba incensado a ponernos música de los 70 y los 80. Ay, lo bailaste. ¿Incluida? Bueno, imagínate que yo baile. Como puló, ya vemos la pasión de Juan Luis, viene a pedir, ya lo viene. Vamos a soltarle unos pasos, pa' que me desparas siempre, pa' que me desparas siempre. Pa' que me desparas. Pa' que me desparas. Pa' que me desparas. Pa' que me desparas. Bueno, casi a la una de la mañana tuve que decirle, oiga, me vamos a recoger, pero que ya hay que irse. Señores, pa' que ustedes se den una idea, se despeinó el batido. No, nunca, mi amor. Ay, pues yo iba a decir, fue fuerte. Nunca, nunca me quité el saco. Sudé, mi amor, como si estuviera haciendo un telemaratón, perdón, un maratón. Pero nunca me quité el saco. No. Se secó de nuevo ahí. El cuadro no, el cuadro no se pierde. No, no. No, mi amor, la gente me decía en una mañana, también me dijo, pero mira la chaqueta, desiníbe. Te digo, nunca, linda. No. No. Nunca, 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 mantenga la postura que uno se puede. Hablando de batir y de explicar, que hablando de batir y de explicar, pero la verdad es que la va a ser muy bien. Gracias a Rafael Rivero, bueno, a todas mis amigas que fueron a Decidebojos, que también aportó. Doña Eugenia Morrobel, que me hizo tres bizcochos, mi amor. Como siempre, como siempre. Ay, mía, Joan, parece que él no va a mandar uno. Él lo repartió ya, déjenlo en paz. La hace, sí, sí. Ya no se preocupe por eso, ni pregunte ni nada, porque si ustedes no vinieron, no tengo por qué darle bizco. Lo que pasa es que se dañó la guagua, íbamos de camino y nos devolvieron. Pero ustedes nos invitaron. No vengan ni pedidos. Ustedes nos invitaron, invitaron a mí. ¿Qué tú le dijiste? No sé. Ay, ella nos comentó. Tienes toda la razón. Tengo para decirte que estás en lo cierto y tienes toda la razón. No son hijos míos, pero pido disculpas por lo que me pueda tocar. Y yo también, es verdad. Tienes toda la razón. La cuestión es que... ¿Cómo quedaste? Yo le iba a decir, bueno, nada, todo bien. Ay, tú se me fui el sábado para Santo Domingo, porque mi mamá me quería, bueno, mi mamá me... Que venía para el cumpleaños, pero no pudo venir mi hermana porque tenía, bueno, un compromiso. Se le complicó la cuestión y mi mamá me dijo como que fue el sábado a celebrarlo con ella. Ya tú sabes que yo fui con todas las intenciones, mi hermana tenía un compromiso con mi sobrino grande, pero yo me iba a ir con mi mamá y con Miranda. Mi amor, y ese diluvio que cayó allá, que no nos dejó, óyeme. Hacer nada, el real diluvio. No, 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 es una cosa en que yo decía, pero ¿y cuándo que se va a parar? Pero tú no te devolviste, ¿verdad? El mismo día, con esa lluvia. No, para nada, yo me quedé allá y quería compartir porque realmente yo no pude compartir con mi sobrino ni con mi hermana porque yo llegué el sábado en la tarde y ella estaba en el proceso de belleza para su actividad. Entonces, el domingo, la verdad es que viví una experiencia maravillosa porque fue muy emotiva. Tú sabes que, bueno, mi hermana llegó a casa de mi mamá, yo me levanté, fui donde ella, qué sé yo qué, de un momento a otro. Mi mamá se le ocurrió que se cocinara un plato que lo hacía mi papá y que jamás se había vuelto a hacer desde que mi papá falleció, que era arroz al horno. ¡Ay, qué rico suena eso! Que es un plato muy típico de Valencia, de donde era mi papá, y que mi papá lo preparaba y que se testó un arroz que se monta, bueno, que tiene ingredientes, bueno, papas con pretroso, chorizo, morcilla, carne, diferentes tipos de carne, sobre todo de cerdo. Es como parecido a lo que fuera una paella, pero con otro tipo de ingredientes y hecho en una cacerola de barro. ¡Ay, qué chic! Y hecho al horno, bueno, no se hizo en la cacerola de barro, se hizo en un sartén, pero la verdad es que quedó. Señores, si yo te puedo decir que yo tenía, yo no recuerdo haber visto a mi mamá en la cocina. Mi mamá se entró en la cocina y no solamente dirigió a Guillermo, su asistente, sino que ella misma también remenió, ya tú sabes. ¡Qué belleza! Y yo, después que llegué a mi casa anoche, es que le he dado mente a todo eso. ¡Ay, lo reviviste! ¡Qué belleza! No, 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 entonces, óyeme, ¿qué pasa? A todo eso es ser una receta que mi papá escribió y se la dejó a mi sobrina Carimarisa, que vive en Tampa. ¡Qué belleza! ¡Ay, qué chulo! Y mi mamá decía, y yo decía, Dios mío, mi mamá se acordará de todos los ingredientes. Bueno, pues déjame decirte, mi amor, que nadie se metió. Porque tú sabes que mis hermanos, Manuel y Rosa, tienen, les gusta la cocina y tienen, la verdad, el talento para cocinar. Y la verdad es que se saben todas las necesidades, porque si es por mí, mi amor, eso se lo hubiera puesto, óyeme, hasta jengibre. Porque yo no me he puesto mal, eso es mi interés. Mi interés, pero la pasé muy bien. Así que se lo agradezco a todo el mundo y, por supuesto, a toda la gente a través de redes sociales, que me mandó muchísimos mensajes y todos los deseos. Y la verdad es que, aunque yo lo digo relajando muchas veces, ahora lo digo en serio, estoy un ser feliz y bendecido. ¡Amén! ¡Ay, qué lindo! Así es, así es. Miren, esta semana tengo, bueno, el miércoles les voy a comentar esto, pero es que si pueden. Les voy a comentar que en esta semana, mira, mañana hay una rueda de prensa que ofrece Valet Contemporal, con motivo de la presentación del Valet Coppelia, con el que van a celebrar su 20 aniversario, pero también el examen de graduación de la novena décima y onceava generación de nivel elemental, y séptima y octava del nivel medio. Esto será en el bar Montez Swain, del Gran Teatro del Estivado a las 7 de la noche. Y mañana también, martes 23 de mayo, de 10 de la mañana a 7 de la noche, en la tienda Alcritensky de Santiago de los Caballeros, la marca de blusas tan almacenaria, bueno, de blusas no solamente, porque ya ellas hacen vestidos y piezas más de blusas, tienen mañana el lanzamiento de su nueva colección Costa. Esa marca es tan bella. ¿Qué marca tan bella? Y entonces tienen esta actividad y hay mucha expectativa. Ay, yo creo que yo he trabajado demasiado, yo como que me mereco regálame una blusita de esa. ¿Y cerca qué queda de aquí? Pienso que estuvo demasiado de haber trabajado demasiado, porque hija, hace tiempo que tú no te mereces eso, que debiste haber comprado por lo menos dos docenas. No, 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 tampoco te pase. Sí, en verdad sí. No, 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 es que tú también te hiciste como demasiado humilde. Tú sabes, tú sabes lo que me impacta, mi hija. Tú sabes lo que me encanta de esa tienda. Tú sabes lo que me encanta de esa tienda. Tú tienes que ganar muchísimo dinero mensualmente. ¿Quién es que ganar muchísimo dinero mensualmente? Como con su consultorio, de esa humildad, de ese de eso. Mira, déjate estar diciendo cosas para que el que está oyendo crea que es verdad lo que tú estás diciendo. No, pero todo el mundo está ahora mismo en sus vehículos, en sus casas y en sus oficinas. Qué bueno que Francisco le dijo eso. Ella no se hace ese tipo de regalo. Señora, la verdad es que ella se dedicaba a viajarme. Óyeme, todos están en el... Mira, antes que se los... Tú sabes cuáles son las piezas que a mí más me gustan de Ana María. Los jumpsuits. Me encantan. Me fascinan. Ay, yo me debo regalar uno. Y hay unos vestidos también muy bonitos. Ay, sí, es bella. Me encanta esa marca. Me encanta. Me fascina esa marca. Ella debería regalarse a María Ámbar, ¿verdad? Bueno, hay que recordar... ¿Para qué? ¿Para que se la ponga a usted? ¡Claro que sí! ¡Tigueraza! Hay que... Antes que... Tengo que recordarle a la gente que este viernes se presenta Pasión Bella en el Gran Teatro de Ciudad o en la sala de la restauración a las 8 y 30 de la noche. Que el viernes también es la gala de benéfica de apertura del Santiago Merengue Fashion Week en el Centro de Convenciones de Cultura Dominicana Osteza. Y que el sábado es el espectáculo del Cavernícola de Carlos Sánchez también en la sala de la restauración del Gran Teatro de Ciudad. Ay, pero va a estar muy concurrida la ciudad corazón esta semana. Pero demasiado va a 5, mija. Estoy estresado y todavía no ha llegado la hora. Ya, pues, era un real batimento, baby. No, 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 no. Eso es una cosa prestar. ¿Y en cuántos pedazos tú te vas a partir? Bueno. Bueno, mija, yo no me hable, diga, ¿no? No me empieza a atormentar. No te atormentes, no te dejes atormentar. No te dejes atormentar. No, lo que me pasa el viernes sobre todo es que yo tengo ese compromiso del Santiago Merengue Fashion Week que yo soy el maestro de ceremonia desde la primera edición y, bueno, y tengo que estar ahí presente. Pero me repartiré, iré. Y espero que me dé chance a llegar por lo menos a disfrutar de la última parte del concierto de Pasión Vega que, gracias a Dios, se está moviendo muy bien. Las boletas se están vendiendo muy bien, pero siguen disponibles. Ella se presenta el viernes en el Gran Teatro del Ciudad y el sábado en el Teatro Nacional. ¡Qué maravilla! ¡Qué chulo! Entonces, miren, hay una controversia. Ah, espérate. Antes que se me olvide, ustedes saben que ahora mismo todos los pocos están puestos en el Festival de Cine de Cannes. Ah, sí. Pero sobre todo en las espectaculares shows de alfombras que hay durante todos los días. Porque en el Festival de Cine no es un solo día. Todos los días hay un show diferente con relación a lo de los estrellos, de las películas y la entrega de los reconocimientos, las películas que compiten, las que están en exhibición y todo eso. Y en uno de estos días, la verdad, creo que en el día de ayer, o el sábado, mucha gente bien puesta, y Dina Shai, y Dina Shai no me gustó para nada. Porque fue como con un top de una tira cruzada que le tapaba los ceros, con una falda talle bajo de cuero, que no es un material que se debe utilizar en esta época, y mostró su tonificado cuerpo, pero para eso es la playa. Es un pelancé, y hola de mis señores, pero la verdad es que uno tiene que aguantar cosas. Jennifer Lawrence, a veces hay una vestida con un traje rojo espectacular, con un porte strable, que tenía un bolo en el buzo, con un shawl y todo eso, que me imagino que era de Vior, porque ella se viste normalmente como de Vior, esa no es, claro. Y tú sabes por qué ella fue con unos calizos. Yo estoy por creer... Que se le quedaron los zapatos en el hotel. No, mi amor, no se le rompió los zapatos, yo estoy por creer que ella tiene las uñas enterradas. Encarnadas. ¿Tú crees? ¿Alguna molestia? Claro. Porque yo no puedo creer, óyeme, que está bien. Mira, yo decía una cosa hoy, que la verdad es que me preocupa. Esta cuestión de la naturalidad, de la inclusión, del yo ser, de no vivir bajo presión, mi amor. Y la libertad, y sí, sí, sí. Con la elegancia, y con los códigos protopolares. Sí, señor, es verdad. Es verdad. Hay un sitio para cada cosa, y cada cosa tiene un sitio. Los calizos, y la chancleta, es para usarla, en la casa o en la playa. Claro, claro. O cuando usted va al salón, y se pinta las uñas. Ah, también tuve. Pero no me venga con eso, entonces, perfecto. Si ella se quise hacer tendencia, muy bien, pero en mi caso, sí es una tendencia, no me gustó para nada. Entonces, por otro lado, hay una gran controversia con la gente de esta hoy, este gigante minorista, porque está siendo criticado por sus clientes, después de ofrecer trajes de baños femeninos, amigables, para esconder los genitales masculinos, y con cobertura extra, en la entretierra. Totalmente. Los trajes de baño en cuestión forman parte de la colección Pride, Orgullo de Target, y se describen como ajustados, pensados para varios tipos de cuerpos y expresiones de género. Los trajes de baño generan críticas en las redes sociales, con varias personas diciendo que nunca más volverían a comprar el traje en Target. Además, de los trajes de baño femeninos, diseñados para acomodar los genitales masculinos, la colección Pride y Target, incluye camisetas pequeñas con frases como Ser Tú Mismo y Siente el Amor, expresiones temáticas del orgullo LGTQ, así como Legis, faldas de tutú, y monos de colores arcoíris. Lo que, bueno, hay muchísima controversia con esto, hay otra controversia que le sigue a Adidas, esta marca, que utilizó un modelo masculino para promocionar un nuevo traje de baño femenino, una decisión que también recibió condena, incluida la ex nadadora estrella de la universidad de Kentucky, Twilight Games. Yo particularmente entiendo que lo de Adidas se fue a los extremos porque no hay por qué utilizar un modelo femenino, un modelo de traje de baño femenino para que lo publicite y lo extiba un hombre. No le veo una necesidad ni lógica. Pienso igual que tú. ¿Cómo se los traje de baño? Bueno, tengo mis opiniones encontradas, pero particularmente entiendo que hay una generación, hay un género que los de los transgéneros y una serie de cosas que ellos quisieron darles su espacio, su cabida. Yo vi los exhibidores, no es algo que ellos lo tengan como punto focal, dentro de la tienda, está como una exhibición. Pero ese sustrato, ese extracto de la información genera esto que está ocurriendo. Es que eso es lo mismo como cuando lo que hizo, creo que fue Nike, que hizo lo del anuncio del Sport Bra con este influencer que es transgénero y es como que tampoco tiene sentido. Bueno, pero en el caso de un Sport Bra y un transgénero que tiene busto y que no tenía nada. No tenía nada. No, pero y no solamente eso. No entiendo la publicación. Tiene un busto puesto, no sabe como mujer durante toda su vida cómo se ha comportado un busto. Pero no entiendo por qué hacer una publicidad de un bañador de mujer en un cuerpo netamente maturado. Claro, yo tampoco le entiendo lógica eso. No, 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 no lo entiendo. Específicamente porque no solo mujeres y no de un busto se comportan. Otra cosa, baby, otra cosa. ¿Y la belleza de la colección de Dior en México? ¿Tuviste eso, Francisco? Sí, sí, sí. Y la verdad es que después vi las imágenes y tú sabes que esta, bueno, Dior acostumbra porque Dior presentó un desfile espectacular en la Plaza España en Sevilla hace un tiempo que fue una cosa apoteósica. Entonces, lo que me gusta de estos desfiles es que ellos se buscan en cada uno de estos países sus aliados, esas figuras que las dicen con Brenda de Dior y que la utilizan para promocionar el desfile y para promocionar la marca mientras se está haciendo el evento. Y bella, yo vi una pieza que tenía Arlín Derbez, que bella, que bella la colección. Bueno, tenía mucha, según estuve leyendo la reseña, tiene mucha participación de los artesanos mexicanos en cuanto a la creación de los patrones, de los bordados, la creación de las costuras y de los diseños de las carteras. O sea, tú te pones a recorrer toda la colección, los colores mexicanos, los patrones ya más de hacienda, de los marrones, el uso y el juego de las flores, los tejidos de ellos, por ejemplo, en las chaquetas, en los chalecos, o sea, de verdad, impecable. Muy linda. Bueno, pues, ¿tenemos algo más, baby? Mira, ah, bueno, hay una, no sé si vieron las imágenes de lo que pasó al arcángel que se ha convertido en tendencia. sí, eso, bien. Fue tendencia este fin de semana, bueno, además del concierto que fue espectacular también porque horas antes del concierto fue requisado por la Policía Nacional de ese país en un operativo. Aunque esto fue indignante para muchos de sus fanáticos, él lo tomó a broma y durante su actuación en el estadio de San Marcos se refirió al incidente donde iba a entender la actitud de las autoridades. Yo la paso bien cada vez que piso este país. Me lo pueden hacer la próxima vez, la requisa, que como quiera lo voy a pasar, cabrón. No tengo problema, me pueden revisar la vez que quieran. Gracias, Perú, por quererme. Según informó el periódico argentino Infobae, la policía suele parar vehículos en varias partes de la capital para verificar que todos los documentos estén en orden. En esta ocasión fue el turno de que él estuviera en el vehículo cuando lo detuvieron porque no lo detuvieron el vehículo porque era él. Ok, ok. Era algo rutinario. Y él estuvo ahí. ¡Ay, qué dichos y qué suerte! Pero lo bueno de él fue que dijo no, 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 revísenme todas las veces que ustedes quieran. Sin problema. Revísenme todas las veces que ustedes quieran. Muy bien por él. Baby, ¿y tuviste la última hazaña de los ambientalistas en contra de la Fontana de Trevi? ¿De la cosa? ¿Qué es lo que están haciendo? Le echaron carbón a la Fontana se metieron a protestar pero no fue en contra de la Fontana de Trevi en contra del cambio climático. ¿Tú sabes por qué hacen eso? Porque no los meten presos. Porque si los metieran presos porque eso es un acto en vandálico y delictivo se limitaran a hacer ese tipo de vagamente. Sobre todo porque ellos deberían pensar que con esa protesta estas personas tienen que invertir mucho en químicos y procesos industriales para recuperar pero déjame decirte una cosa en el caso de la Fontana de Trevi la Fontana de Trevi se cierra y se limpia permanentemente constante permanentemente constante permanentemente se cierra y se limpia y tú sabes con qué dinero se hace con las monedas que se tiran en la Fontana entonces realmente bueno un poco un poco extremistas estas medidas claro que no se puede óyeme todos los extremos son malos bueno pues yo te mando un beso baby gracias a propósito de los extremos un beso feliz y bendecida y productiva semana amén igual para ti déjame poner en mi agenda un almuerzo contigo cuando no lo sabremos por algún día almorzaremos sorpréndeme y lánzate para acá pudiéramos sí porque él no la está invitando a ustedes como que pudiéramos cuando tú has ido sola para yo te quiero baby bye bye vale vale